24, 2 y 4, 2 y 4, 24 minutos, 24 minutos, 24 minutos, 24 minutos, 24 minutos de la parte complementaria. Rosende manejando la pelota, la va tocando ahora para que se enganche la mitad del terreno del juego, girando junto a Río, parece Diego Chávez. Se va quedando Chávez con la pelota, la va abriendo a su lado derecho ahora para Valencia. Tiene su espalda va pasando Carvajal, apura la pelota Valencia, frente a la barca de Perito. Deja para Carvajal, Carvajal en diagonal, centro al área, Rosende, Rosende. Palestino, Palestino, Palestino. El centro de Carvajal desde la derecha, el pinchazo sutil en el área de Diego Chávez y la aparición de Rosende para clavarla abajo contra el pano de la mano izquierda de Murúa en 25 minutos. ¡Gol! ¡Ag genom, por haberlo! ¡Gol! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aquí está Rosende Para decretar la apertura del marcador Y desatar la euforia, el carnaval, la alegría En la hinchada del cuadro de Paletino En Copa Libertadores de América Paletino está ganando Nacional de Uruguay por 1 a 0 Primero de Rosende en la Copa En Copa Libertadores de América Desde el Estadio Santa Laura Relatos de Sebastián Castanluxmier Narrador de los sueños para Bio Bio Deportes Cobertura total Tanto que insistía con centro desde la derecha palestino Con Esteban Carvajal, con el Leo Valencia Hasta que finalmente uno resultó Esteban Carvajal lanzó el centro Le quedó a Diego Chávez Que prácticamente se la bajó Y en la entrada del área le quedó el remate de media distancia A Diego Rosende Nada pudo hacer el portero Munúa Es el primero de palestino en el Santa Laura Y un premio para Diego Rosende Diego Rosende que por lo menos para mí es la gran figura esta noche De palestino Un hombre que como no encontraba los caminos El equipo tetracolor Bueno, se puso el equipo al hombro Recuperó las pelotas Lo más que pudo, colaboró, contribuyó en aquella faena con Farías También tomó las banderas Cuando no encontraba el camino se asoció con Vidangos en el primer tiempo En la segunda mitad se convirtió en un jugador más de ataque El número 7 del equipo de palestino Y con ese remate encuentra premio su gran faena Gran gol de palestino Hace valer su superioridad numérica Se pone en ventaja Y va por más el equipo de Guedes